Pasamos a continuación a informaros de la segunda edición de Marbella Flamenca organizada por Nueva Moda y el Hotel Los Montero, que es donde va a tener lugar dicho evento tendrá lugar el día 26 y 27 de marzo, comenzará con el desfile de la moda flamenca de una gran diseñadora Melisa Lozano y se desfilarán otros grandes diseñadores, que lo vamos a escuchar en esta rueda de prensa que ha tenido recientemente en dicho hotel, en el Hotel Los Monteros Hola, buenas tardes, bienvenido, 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 bienvenido y bienvenido, 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 bienvenido Otra vez que llegamos a los campos que no están en la zona de Marbella Flamenca, que no se me ocurren en el evento de Marbella Tienes que hubo un departamento, tanto que en España en el evento de Marbella Flamenca que allí se ve al momento de ganar un poco de mis hijos, que también me gustan, y también me gustan, y me gustan a pasar a la gente, y me gustan mucho el mundo, y me gustan mucho el mundo, y a mi me gustan mucho el mundo, y a mi me gustan mucho las cosas, y como siempre, nos vemos en el futuro, y nos vemos en el futuro, que es una cosa continuada, porque tengo que hablar de todo el año que se debe llegar a todo el mundo. Pero hay muchos años que si no en el que dice, pero hay mucha gente que puso en todos los actos de la tierra y en los actores de la tierra, con el dinero como una obra con todos los actores y si no, si no, si no me gustó, te puso en todo el mundo, Sí, pues, como al ser un productivo de la cultura, que son los que como la realidad, que son el que a mi parte de la cultura, como el mundo para entrar en el mundo, también como se va al poder, tanto a la investigación, aunque se tenga un momento como la gente, me voy a dar un momento en el mundo, que está en la cultura, pero ahí se lo toppa a esa industria, me va a dar un caso en el mundo para estar en la cultura. Ahí va a dar un sentido en el mundo. Porque está en el mundo, porque está en la cultura, No parece que se utiliza el tonto de una especie de oración. No es una especie de corrupción, no es sin duda la cortectal. No tiene momento de que en la parte de la cortectal, no es tan interesante. No es que hay mucha gente que está en el padecimiento de la cortectrón. No es nada, no lo es primero. O sea, también se puede que la cortectal puede ser la cortectal. Así que siempre hay que la cortectal de la cortectal, que existe la cortectal, que es la cortectal misionera. No es muy importante para que la cortectal era una cortectal. y la Barriga Iglesias no está protegiendo elquecador y por un lado de atrás está ahí con el sujeto Eso es lo que va a hablar que va a hablar es que se ve lo que va a hablar la primera vez la cosa que se ve y el otro que es un modelo de productor normal. Índole es un modelo de proclamación. Lo que es lógico y me gusta mucho. Las rutas no tienen que tener ninguna importancia. Súntese también. Ahora, la gente tiene un modelo de la mayoría que quiere decirle a la calle de la calle que decía que tiene una cosa e así, y a la calle de azúcar se refiere, pero que le dirige un deseo de la calle que tiene que tener una intención. el modelo de la calle, podría el evolución del mundo. Se lo te va a hacer, en la ciudad de Nueva York, la ciudad del 70%, Éste, es lo mismo que lo vemos en las redes que está trabajando en el correo derecho a la línea de la calle, porque no es en una reunión que no es en un pacto donde se está trabajando. A continuación, es un pacto para que se historically es un pacto en el mundo y no se sieht muy bien en el pasado, pero ahora lo llevo ahí a mi recuerdo. Al final del régimen, estoy muy bien a tener un pacto en la Secretaría de la República y no lo tanto, estoy muy bien en una pelea, estoy muy bien en una pelea, estoy muy bien en una pelea que esto está con el relojismo, estoy muy bien en una pelea que viene con el relojismo, estoy muy bien en la pelea completamente. una pandemia del fronqués. Son las manos por un gancho. Son las que me gustan. En el caso del grano, un fronqués riqueza, CBT, se puede que esté en la descripción de este круta. Este hombre NOE está encima. Si no, ya se ha como que está de algo que está en la escuela, tu congas no me parece. Si no me gusta el cinturón. No me gusta la cara más, porque está por suerte. y está en suerte la tecnología que son de los que no se ven en el trabajo de la carácter que les da un trabajo de la nhà, que son de otros en el trabajo que son de los que nos interrumpen en... el trabajo de la ciencia es la de los que... y el trabajo de los que nos tapi es que nos estáis en el mejor del día en que es esta situación que nos está pasando en el mundo con el mundo pensaba en un teléfono de los elementos, también se lo me ha acabado de hacer un buen ejemplo y me está dando la primera edición de los elementos. También tengo un contato año pasado, que el momento se acabó en el momento de la humanidad de la mispo, se acabó en el sector puro de la gente, en el momento, y también mucho para que la gente se consumiera. Y ya no tengo un acuerdo con el equipo de la gente que está en todas las ciudades que han estado en esta misma historia, que se está en este momento en esta historia, porque tiene que ser el mejor trabajo de la investigación de la gente que está en una zona de la gente, pero no es el que está en la historia, no es el que está en la historia, no es el que está en la historia o la vida. Una vez que tendremos a pasar a los santos, una vez que no debería vivir en estos días en el canal, serán la iniciativa de la fe de un año. La iniciativa de la Cataluña se ha iniciado en el mundo, que tenemos que encontrar con nosotros, que también tenemos que hacer en el mundo. Continuamos en la iniciativa de la Cataluña, y como trabajaremos en la secundaria, y entrando en la relación. El domingo el 17, continuamos con las acciones de las comunidades, como el 4º de grupo de salenco. De tanto, cuando vivimos en el barca de la Escuela Compañera, hay una autoridad universitaria, como todos, y tenemos el 4º de domingo. Y en el 4º de junio, el 4º de junio, les hemos realizado un confort de los pueblos de los salenco. Pero no nos desagradores de salen, y empezamos con muchos años, que tenemos que tener un punto de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos, donde hay otras ocupaciones atmoschanales, comoκando навanguilleros en una maternidad... y intentando especialmente todos los pueblos de los pueblos.. íbamos al rocátan musical, cultural, educativa, turística, que es yendo a rellenar todas las estrellas de otra manera, y todo el mundo que van a morir en nuestra parte. Sí, gracias. Y, en el día de hoy, una vez me quedan en las actividades, mucho, como me encuentro, como me quedo, 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 y yo me quedo en el tiempo que todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, y yo me quedo en las actividades que, desde el día de hoy, sobre todo, como me quedo en el día de hoy, que se me lo han quedado en el día de hoy, porque no lo hay que comentar, tenemos que decir que hay que ir con mis amas a la época de la Emisión, hay una razón que hay una persona que ha dicho, a la vista de que hay una razón, que hay una razón, y muchas veces me quedan haciendo parte de la Comunicación, de cómo tenemos que integrar el mercado y un nivel de meditating que no tiene que ser laktora y me merece la naturaleza. Lo primero y lo primero es, bueno, vale, déjimos a tener que ser en el mundo inicial. Es decir, esto también es un concepto de la inversión de los dos. Pero desde que cuando me llegan a la marca de las unidades que me han convertido en la microclimia de la física, podría estar en el mundo que se me ha perdido en la que tú me ofreces a todo el riesgo casi es el nivel de dinero como si te has dado a todo el mundo para que yo necesito un único que es un poco de miedo de que мамas y que tú muchas veces me valuen y me pido todo bien que meoli en tu sentido cuando llegas a llegar a la audiencia que no es como los que me dijeron y que no es un acuerdo de la audiencia y que no es tan importante Y a continuación os dejamos como cada martes con el programa Cumplimos, de equipo de gobierno por Partido Popular. Esta semana nos acompaña Manuel Cardeña de Bienestar Social que nos hablará de muchos temas de interés. Espero que sea de vuestro agrado y buenas noches.